¡Hola Ways! Aquí estamos en Minecraft. ¿Y para qué hago este vídeo? Pues para comunicaros dos cosas muy importantes. Lo primero había dicho que iba a remasterizar todos mis tutoriales y que durante 15 días ibais a tener un vídeo al día. Pues nada, me he equivocado por completo. Casi cumplo, pero no. Voy a estar dos días sin subir vídeo y dentro de dos días lo entenderéis porque voy a hacer un pequeño viaje y a conocer a una persona, spoiler, spoiler, y voy a grabar un vídeo junto a esa persona. Con lo cual dentro de dos días volveré y subiré ese vídeo al canal, pero durante estos dos días no podré subir mi vídeo diario, con lo cual espero que me perdonéis. Y para que me perdonéis... Ya no sé ni lo que digo. Bueno, que eso, que para que me perdonéis os voy a dejar este pedazo de cacho de trozo de mapa con todas mis construcciones de redstone para que durante estos dos días pues lo podáis disfrutar y podáis entrar aquí y mirar y decir qué es lo que tiene hecho Manu por aquí. A ver esto, a ver esto de aquí, eso de allí y cosas que obviamente aún no he grabado y que podéis mirarlas primero que nadie si cogéis el mapa como es esto de aquí, que no lo voy a enseñar y a ver si le echáis imaginación para saber de qué es. O dentro de este pedazo de edificio que ha hecho mi amigo Corner, el diseñador, que es un máquina haciendo edificios y todo tipo de estructuras. Tengo esta chimenea doble, por ejemplo, spoiler, spoiler, que iba a ser tutorial más adelante, pero bueno, aquí la tenéis, una doble chimenea. Y muchas más cosas que tengo tiradas por aquí por el mapa que voy haciendo, voy haciendo, voy haciendo y se me van quedando listas para grabar. Pero bueno, cuando no hay tiempo, no hay tiempo. Así que voy, os dejaré el mapa en la descripción. Si no sabéis cómo instalarlo, simplemente lo descargáis, lo descomprimís, que va a estar en un archivo Winrar y lo metéis en la carpeta de vuestro Minecraft que se llama Saber, o Safe en inglés. Y nada, espero que me esperéis con ansia de estos dos días y nos vemos, nos vemos pronto, Wiss. ¡Adiós!